¿Qué es el pasado, presente y futuro? ¿Cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado? Luego nos voy a contar la pandemia, cómo pasamos la pandemia, que yo ya estaba ahí como jefe de servicio, ahora os contaré. El presente, qué es lo que damos ahora, qué es lo que ofertamos, el día a día, cómo es nuestro día a día interno y luego un poco el futuro. Son unas cuantas slides, pero bueno, espero que os guste y que os entretenga. Es un poco un cuento, voy a contar un poco un cuento. ¿Quién soy yo? Bueno, ya me conocéis los algunos, soy en su día fundeja Hackathon Lovers, soy antiguo desarrollador web, aunque ahora ya no programo prácticamente, desde hace ya, pues sobre todo desde que estoy aquí, pues ya prácticamente no programo. Mi herramienta de trabajo ya casi es el correo y el RedMind y el Mattermost y las videoconferencias, pero programar, cada vez programo menos. Colaboro en la Universidad de Alcalá como profesor y como formador cada vez menos en Pronoide, pero bueno, colaboro con Pronoide también. Bien. ¿Y por qué he estado aquí hoy? ¿Por qué esta es mi charla? Pues porque soy jefe de servicio de plataformas educativas de la Comunidad de Madrid. ¿Alguno de vosotros conoce la plataforma? ¿No? ¿No tenéis hijos, sobrinos? ¿No la habéis utilizado en Madrid? ¿No? Bueno, pues es la plataforma educativa y pública de la Comunidad de Madrid, que ofrece, pues un servicio, ahora veremos todos los servicios que ofrece a los profesores y a los alumnos de la Comunidad de Madrid de centros no universitarios. Hablamos de infantil, primaria y secundaria, IFP, ¿vale? Y este año justo hace por 20 años, o sea que parece que es una plataforma relativamente nueva, pero no. O sea, ya hace 20 años alguien pensó que era necesario una plataforma de este estilo y con unos valores, ¿vale? Estos valores desde el principio se tuvieron claros, ¿no? Que era básicamente que tenía que ser una plataforma segura, libre y sostenible, que siempre lo comento yo, allá a las charlas donde voy, porque yo creo que es un poco lo que nos diferencia de otras plataformas educativas que hay y muy conocidas. ¿Por qué segura? Bueno, yo puedo decir que porque cumple el NS, puedo decir porque cumple la ley orgánica de protección de datos, pero sobre todo, a mí me gusta decir que es segura porque no generamos huella digital a nuestros usuarios, que además son usuarios bastante sensibles, que son menores de edad, todo, y no perfilamos a nuestros usuarios. Yo creo que es un valor que nos representa bastante en nuestra plataforma. Me gusta decir que es una plataforma libre, ¿por qué? Porque somos bastante independientes tecnológicamente. Nuestro CPD está aquí, en la Comunidad de Madrid, tenemos hardware propio, todo nuestro hardware es nuestro, y sobre todo usamos software libre. Todo, prácticamente, me voy a decir todo, pero prácticamente todo el software que usamos es software libre. Y luego es una plataforma sostenible. Podría decir que cumplimos la ISO 50001, la ISO 14001, que usamos energía 100% renovable, pero a mí lo que me gusta decir sobre todo es esto, que al final nuestro coste operativo es de menos de 2 euros por usuario al año, o sea, ¿qué otra plataforma te puede dar eso a ese coste? Porque, bueno, algunas plataformas lo dan gratis al principio, pero ya sabéis que gratis hay poco, ¿vale? Así, cuando algo te lo dan gratis, al final el productor eres tú, aquí no, aquí no es gratis, se paga con los impuestos de los madrileños, pero la verdad es que es bastante barato. Bueno, los orígenes, vamos a contar el pasado. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues empezamos, aunque esto se fragó un poquito antes, empezamos en el 2003. Uno de los primeros servicios que dimos fue el más básico, que es, como empezó internet, el correo electrónico. Dábamos correo electrónico hasta 500 megas, que para aquel entonces no estaba mal. Es verdad que un año después o dos años después vino Gmail y daba, no me acuerdo, un giga o cinco gigas, que para aquel entonces era como, madre mía lo que está dando, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero en aquella época yo me acuerdo, cuando llegó Gmail fue como una revolución. Nosotros dábamos 500 megas, que no estaba mal para aquella época. Y una cosa de lo que sí que hicimos es que los alumnos están como muy controlados. Los alumnos no pueden recibir correos de fuera, solo pueden recibir correos dentro de la propia plataforma de UcaMadrid. Eso se puede configurar, sobre todo ya para los alumnos de 14-15 años, pues el propio profesor puede decirle, bueno, pues estos alumnos ya vamos a permitir que les lleguen correos de fuera, ¿no? Pero es algo bastante controlado. Otra de las cosas que tuvimos que empezar a hacer desde el principio fue la gestión de webs, ¿vale? Poder dar gestión de webs, sobre todo a los centros, luego también a los departamentos, a las clases, comunidades virtuales, se pueden crear comunidades virtuales dentro de UcaMadrid, una comunidad virtual, yo que sé, de algo, de un proyecto de Erasmus, o un proyecto de ciencia o algo, entonces se crean sus propias páginas. Empezamos a usar LightRay, creo que fuimos uno de sus primeros clientes. LightRay, aunque es un proyecto de software libre, lo he dicho, usamos un montón de software libre, pero también pagamos un montón de licencias, sobre todo de soporte, ¿vale? Porque muchas veces decimos, ¿usáis software libre por crear artist? No, no, usamos libre porque yo creo que está dentro de nuestra filosofía de que creo que tenemos que usar software libre para mejorar entre todos. Y empezamos usando LightRay y seguimos usando LightRay. En un momento dado, no me acuerdo si fue en el 2010 o por ahí, llegamos a ser la instancia más grande de LightRay en el mundo. ¿Vale? Hoy ya creo que no lo somos, pero en su día lo llegamos a ser. En el 2004 lanzamos la primera distribución de Max, Max es una distribución ahora basada en Ubuntu, antes no estaba basada en Ubuntu, Canopix creo que fue la primera, se basó en Canopix, la primera vez, la primera versión. ¿Y Max qué es? Pues Max es un sistema operativo libre basado en Linux, Geneulinus, pues con la distribución que ponemos en todas las dotaciones de los centros públicos. Todas las dotaciones vienen con Windows y con Max. Lo bueno es que lo podéis instalar en cualquier ordenador, este ordenador viene con Max. En vuestra casa también lo podéis instalar. ¿Qué es lo que me gusta a mí decir de Max? Max para mí es un Ubuntu español. ¿Por qué? Porque ya viene con el, sí, ya viene con el autofirma y te funciona la primera. Que en Ubuntu a veces la autofirma no te funciona la primera. Bueno, pues nosotros ya nos pegamos para que la autofirma te funcione la primera. Luego también está muy pensado para la educación, ¿vale? Metemos un montón de programas ya pensados para el ámbito educativo, pero también para el ámbito normal, tenemos cosas de audio, de vídeo, o sea, es una distribución muy completa la de Max, muy, muy completa. Porque la pensamos mucho, estamos ahí muchos profesores pensando y dicen, pues este programa está chulo, lo metemos, no lo metemos. Y luego hay alguien que integra, empieza a meter, porque sobre todo el problema es pegarse con la librería. Porque no, este programa no funciona con el último Python, este sí, entonces... Bueno, pues al final es una distribución con un montón de programas educativos bastante chulos. Y a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Que al final no generamos usuarios cautivos de herramientas privativas, sino que al final todo este programa lo puede usar cualquier persona. Cualquier persona, por pocos recursos que tenga, se puede bajar una distribución de Max, instalarla en un ordenador, que además funciona en ordenadores de hace 10 años, ¿por qué? Porque no tira muchos recursos. Y el profesor puede usar, tener un sistema operativo en su clase, que sabe que se lo puede dar a un alumno suyo y que ese alumno puede estar tranquilamente, aunque tenga muy pocos recursos, utilizando lo mismo que se utiliza en clase. Por eso me gusta tanto Max. Bien, en el 2006, ya han pasado 3 añitos, montamos la Mediateca. ¿Qué es la Mediateca? Básicamente la Mediateca es un YouTube con más cosas. ¿Por qué? Porque podemos subir vídeos, podemos subir audios, podemos subir documentos, PDFs, podemos subir mapas, no es solo vídeos, podemos subir todos los documentos que queramos. ¿Para qué? Pues para poder compartirlos de forma fácil y segura. Es un repositorio de un montón de cosas para los profesores y los alumnos. Está supervisado por docentes. Y esto sí que no es software libre, lo queremos liberar como software libre, esto es desarrollo propio, esto lo hicimos nosotros. No lo hemos liberalizado todavía porque tenemos que hacer una auditoría de software para poder liberarlo y bueno, todavía no lo hemos hecho. Está en nuestro roadmap, a ver si lo liberamos. Porque otras comunidades autónomas ya no lo han pedido. Decir, oye, la Mediateca que está tan chulo, ¿por qué no lo pasáis como software libre? Y estamos ahí a ver si lo hacemos. 2007. ¿Conocéis Moodle todos? Bueno, pues en 2007 montamos un Moodle, que para nosotros son las aulas virtuales. 2016 ya ha pasado tiempo, pero bueno, en el 2016 montamos un cloud. Un cloud con OnCloud y con Colabora. Al final es un drive donde poder compartir carpetas, archivos y poder editar de forma colaborativa en el navegador. Y también sincronizar documentos entre el móvil, entre varios ordenadores. Te bajas el programilla de sincronización y tienes todo sincronizado entre varios dispositivos. Damos ahora mismo hasta 5 gigas por usuario. Bien, ahora llega lo interesante. La pandemia. Febrero del 2020, todavía no había empezado la pandemia. Bueno, se oía por ahí que había un virus en China que venía para acá. Febrero del 2020. Empiezo, me nombran, no me nombraron por aquel entonces, me dijeron que me iban a nombrar. Entonces, ya empecé a ejercer como tal de jefe de servicio de plataformas educativas de la Comunidad de Ed en febrero del 2020. Teníamos una previsión del aumento de la demanda de un 100%, más o menos. Eso quiere decir que si había 100.000 usuarios activos, pues al año siguiente como mucho había 200.000. Como mucho, mucho. Como mucho, mucho. No había 100.000, habría unos 50.000 usuarios activos. El 11, fue un miércoles, recuerdo, el 11 de marzo. El 10 me llamaron, oye, ¿qué pasa si cerramos las clases? ¿Esto aguantará? Digo, pues yo que sé, si aguantará. Da igual que aguante o no aguante. El 11 cerramos. Pues bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que aumentó la demanda un 100%, no un 500%. ¿Vale? Con picos de más, pero bueno. Para que os hagáis una idea, que estábamos gastando unos 200 megas de tráfico y de repente se saltó al giga. De la noche a la mañana. No aguantó, claro que no aguantó. Lo primero que se cayó fue la CPU, o sea, las CPUs de todos nuestros servidores al 100%. ¿Qué hicimos? Bueno, pues tirar de ingenio, empezamos a mover los servicios no esenciales, porque bueno, yo os he contado los servicios más importantes, los 5 que más se usan, pero tenemos mucho más servicios. ¿Qué hicimos? Mover todos los servicios a máquinas antiguas. Y bueno, los otros servicios, los servicios menos esenciales, pues lo siento, chaval, no hay para todos. ¿Vale? Bien, eso parece que la CPU ya no iba tan al 100%. 95. Venga, pero ya parece que eso tiraba y ¿qué llegó? Bueno, pues nos dimos cuenta que había más cuellos de botella. Esto es como cuando tienes una manguera y no sale agua y... ¡Ah, que hay un nudo! ¿Desatas el nudo? Joder, pues sigue sin salir agua. ¿Qué pasa? Ah, que hay otro nudo. Pues eso no pasó a nosotros. Nos dimos cuenta que las cabinas de almacenamiento que teníamos, pues no daban de sí. El IOP, la entrada y salida de las cabinas no daban más de sí. Entonces, quitamos un cuello de botella y nos encontramos con otro. ¿Qué hicimos? Pues lo mismo, empezamos a mover todos los servicios que tiraban de las cabinas más modernas a cabinas más antiguas, los servicios no esenciales. Entonces, dejamos solo los servicios esenciales con los servidores más modernos y con las cabinas más modernas. ¿Y el resto de servicios? Pues tú verás, apóñatelas como puedas. O sea que hubo servicios que directamente dejaron de funcionar, pero por lo menos los esenciales seguían funcionando. Afortunadamente llegó Semana Santa y afortunadamente sí que nos dieron dinero de forma de emergencia desde la consejería y pudimos comprar, que de hecho ni siquiera compramos, compramos pero nos las daban en verano. Entonces tuvimos que alquilar máquinas. Alquilamos máquinas, nos las pusieron, luego en verano las que habíamos comprado las pudimos poner. Pero en Semana Santa alquilamos máquinas, nos las pusimos y bueno, ya por lo menos teníamos CPU, teníamos cabinas de almacenamiento, parecía que todo iba bien, pues sí, parecía que todo iba bien. Arrancamos Semana Santa, ¿qué es lo que pasó? Que nos dimos cuenta, que sí, que efectivamente en la manguera que os decíamos habíamos quitado un nudo, habíamos quitado otro, pero claro, ahora como las cosas iban bien, ¿por qué? Porque había CPU y había IOP y pues entonces empezaron a tirar más gente y nos dimos cuenta de que el ancho de banda no daba más de sí. Teníamos un giga contratado, claro, ¿por qué? Porque estábamos usando 200 megas y en los picos más altos, pues llegaba a 800, 900. No vimos que el ancho de banda iba a ser un problema. Claro, cuando le empezamos a dar servicios y eso que empezaba a tirar bien, pues subió, subió por encima del giga. ¿Qué pasó? Pues nada, otra vez de ingenio, tuvimos que tirar ingenio y los servicios que menos usaban, o sea, no que menos usaban, sino los menos importantes, les empezamos a limitar el ancho de banda y los más importantes, pues les dábamos el ancho de banda. También un poco, hay algunos servicios que no los limitábamos, pero muchos los limitábamos. Pues algunos servicios iban más lentos y otros pues iban un poquitín mejor. Bueno, estuvimos haciendo malabares, durmiendo poco durante unos cuantos meses hasta que llegó el verano. El verano trabajamos mucho, 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 la verdad, porque tuvimos que instalar las máquinas nuevas. Estuvimos instalando servidores de videoconferencia que no teníamos. Estuvimos montando un montón de servidores de Jitsi, porque claro, se decía que a la siguiente semana, al siguiente curso, iba a ser semipresencial. De hecho, fue semipresencial, sobre todo en secundaria. Entonces necesitábamos videoconferencia, instalamos, actualizamos las versiones de todos los, para tenerlo todo a la última, optimizamos NFS, base de datos, movimos máquinas, bueno, ampliamos el ancho de banda a 10 gigas, 10 veces más de lo que necesitábamos. Pensábamos que ya no íbamos a tener problemas. Y bueno, fue bien. Esto seguía, pegamos un salto aquí del 2020 al 2023, por medio hubo la Filomena, no sé si os acordáis, que otra vez todo el mundo se puso ahí online. Ahí llegamos, allí creció la demanda en Filomena un 300% con respecto al 500% que había subido antes. O sea, estábamos hablando de que llegamos a los 5 gigas de consumo de ancho de banda. Es verdad que de ancho de banda no teníamos problemas, tampoco teníamos problemas ya de máquinas, pero sí que tuvimos un poco de problemas de distribución de carga durante la Filomena, porque fue también un bote. Llegó hasta esta slide en donde es un poco el resumen de lo que os he contado. Curso 2018-2019, curso 2019-2020, veis que bueno, hay un crecimiento, se nota que la cosa va creciendo poco a poco, ese era nuestro crecimiento normal. Pasábamos de 50.000 usuarios, un poquito más de 50.000 usuarios activos, a un poquito menos de 100.000. Bueno, pues esto podría haber seguido creciendo más o menos a un ritmo normal. La pandemia, ¡pum! Pasamos de casi 50.000 a 250.000, a más de 250.000 usuarios activos. Esto fue el año de la pandemia. El siguiente año, pues seguimos, crecimos un poco más. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues han pasado dos cosas, que al final, los profesores que no sabían nada de las aulas virtuales, una vez que las han conocido dicen, joder, pues me gusta, y entonces cada vez se usan más las aulas virtuales. Y luego además ahora desde la Unión Europea se están dando muchos fondos para mejorar la competencia digital de los profesores. Entonces ahora cada vez más los profesores usan todas nuestras herramientas. Entonces fijaros que aunque no estemos en pandemia, este curso estamos ya por 400.000 usuarios activos. Estamos hablando de usuarios activos. Usuarios tenemos más, pero sobre todo hablo de los usuarios activos. Bueno, entonces os voy a contar un poco el presente. Os he contado lo que pasó durante la pandemia. Como empezamos, tenemos 1.600.000 cuentas de usuario. Esto no es del todo real. ¿Por qué? Porque claro, todos los años vamos dando cuentas a todos los alumnos nuevos, pero no vamos dando de baja a todos los que se van yendo. Nos falta todavía dar de baja a los que ya están en la universidad y que ya no usan nuestros servicios. Pero ese como que es un proceso secundario que tenemos que hacer y todavía no hemos hecho porque hay cosas más prioritarias que hacer, pero en algún momento lo tendremos que hacer. Como os digo, siempre software libre. Usamos OpenerDab, un servidor de OpenerDab principal y luego 10 secundarios. Correo electrónico. Ahora damos 5 gigas con posibilidad de aumentar. Para los centros damos ya 10 gigas y si lo piden los usuarios, pues también casi 10 gigas damos sin casi problemas. Incluso para los centros, en 15 hay algún centro incluso que nos ha pedido más. Si vemos que están haciendo un buen uso del correo, pues vamos dando. Ya viene incorporado con la firma y cifrado con clave PGP de una forma muy sencilla para no tener que complicar a los profesores y a los alumnos. 136 millones de correos en el curso pasado. Y lo que os decía, usamos Qmail, Roundcube y Simpa, todo software libre. Gestión de webs. Empezamos con LiveRay. Hace unos años empezamos a usar WordPress. Y bueno, ya veis los datos. 964 millones de páginas servidas en el curso pasado. O sea que ya casi llegamos a las mil millones de páginas servidas en un curso. Que parece que no, pero servimos bastantes páginas. Todo lo hacemos con 4 servidores de LiveRay y 2 de WordPress. La mediateca. Pues también, la verdad es que cada vez se usa más la mediateca. Dentro de los profesores lo usan más. 315 millones de páginas servidas. Tenemos dos servidores de lectura, tres de conversión. Y luego hemos tenido que meter hace poco dos servidores de MySQL porque ya con uno se quedaba corto. Lo hemos tenido que meter en un clúster de galera. Y ahora lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hace poco. Hemos comprado el año pasado, compramos tarjetas gráficas y estamos utilizando Whisper para la generación automática de los subtítulos. Que la verdad lo hace súper bien. Y es, también es, lo podemos usar, es software libre ese modelo. No todos los, hay unos modelos que están privados, pero justo ese, es software libre, lo podemos usar, lo hemos instalado en nuestros servidores y lo estamos usando. Las aulas virtuales, pues bueno, los números son los que son. Casi 200.000 cursos creados ya, más de 400.000 usuarios activos, usamos 40 servidores de Moodle, 14 servidores de PostgreSQL, o sea que los números son grandes. El cloud, pues también el uso ha crecido mogollón. 104 terabytes, en el curso pasado, este año serán más, ya son terabytes. ¿Qué usamos? 5 servidores de OnCloud, uno de Colabora y un servidor de MySQL. Esto se está quedando ya corto, vamos a migrar este año si queremos a Nextcloud, vamos a montar un clúster de servidores de Nextcloud, con un clúster de servidores de Colabora, para la edición colaborativa, y un clúster de MySQL, Galera, para gestionar todo esto, porque ya se nos está quedando corto. Y luego Max, lo que os decía, que Max, a mí es una distribución que cada vez me gusta más. Yo siempre he sido usuario de Linux, yo siempre he usado, empecé con Gentoo, luego me pasé a Ubuntu, y ahora estoy en Max. ¿Por qué? Porque al final es un Ubuntu para españoles con un montón de programas que ya no tienes que estar pensando de, tenemos navegadores, tenemos el LibreOffice, Thunderbit, la autofirma, el PDF Arranger, por ejemplo, para modificar PDFs, cortarlos, moverlos, tal, puf. Imágenes, bueno, el GIMP ya lo conocéis, el DIA, el Blender, vídeo, pues el Caden Live, el Stop Motion para hacer películas de Stop Motion, el Handbrake para reducir, el OBS Studio, la Audacity, el Rhythm and Box para el audio, para educación, el KDE Marble, que es como, es una bola del mundo, que puedes hacer zoom, son con los mapas de estos libres, ¿cómo se llama? El Open Street Map, y es una bola del mundo, y puedes hacer zoom, y puedes verlo, está chulo. El GeoGebra para matemáticas, el MuseScore para música, para hacer música con el pentagrama, vas poniendo notillas, y el Excel Learning para hacer, es una herramienta de autor para hacer apuntes y para hacer cosas que luego puedes poner en la propia obra virtual. Learning Machine Learning, esto es para aprender Machine Learning, es un programilla que ha sacado un profesor aquí español, y es para hacer entrenamiento automático de imágenes, de una forma un poco sencilla, no es la mega leche, pero para enseñar el concepto del Machine Learning a los alumnos, estoy hablando de alumnos de secundaria, está muy bien. Bueno, de alumnos de secundaria, incluso de primaria, porque es muy sencillito el programilla. Scratch, que es la forma offline de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es lo de bloques? ¿Cómo se llama? Scratch, ¿vale? Solo que Scratch antes había la opción de ponerlo offline, pero ahora solo está la opción online. O sea que, sí, todavía no hay un fork para Linux en condiciones, está este, pero no es del todo bueno, está en la versión antigua. Cosas para accesibilidad, la verdad es que es un sistema operativo muy completo. Y luego tenemos otros servicios, no os quiero aburrir con todos los servicios que tenemos. Tenemos videoconferencia con Jitsi, streaming con Peertube, teníamos otro streaming con Wonza, que Wonza no es software libre, pero el problema de Wonza es que a partir de los mil usuarios de streaming, mil quinientos, se nos caía. Entonces tuvimos que, en uno de estos, tuvimos que hacer un evento para tres mil personas y tuvimos que hacerlo de la noche a la mañana y dice, pues, ¿qué hacemos? Buscamos por internet a ver qué hacíamos, encontramos esto y es un streaming peer-to-peer. Entonces, la verdad es que funciona súper bien, porque cuanto más gente se conecta, mejor funciona, en realidad. Funciona muy bien. Tenemos compartidos, que está basado en GiraFou. ¿Para qué sirve esto? Para compartir archivos grandes de hasta 15 gigas. Es como el WeTransfer, pero bueno, es nuestro. ¿Esto de qué vino? Pues, de unos profesores de FP, de multimedia, que dicen, Adolfo, el cloud se nos queda corto, porque nosotros trabajamos con archivos de vídeo súper grandes, hablamos de gigas. Entonces, me tienes que encontrar alguna forma para que los alumnos nos puedan entregar los trabajos y que no tengamos que subirlo a la nube, porque si no, nos quedamos sin nube. Y, ojo, vamos a verlo. Vimos esto y entonces, pues, tenemos una forma de compartir archivos grandes dentro de la propia plataforma. Tenemos formularios con LimeSurvey, formularios, la verdad, súper completos, con preguntas condicionales, con... la verdad es que es súper completo en LimeSurvey. El portal K, o el portal de incidencias de los propios usuarios, que lo usamos con RedMine. Luego, internamente nosotros también usamos RedMine. Ahora veremos cómo trabajamos, cómo es nuestro día a día. Y luego la ayuda, ¿cómo la montamos? Con Bookstack. Bookstack es un software libre para libros, gestión de libros. Al final te genera una biblioteca. Es como una Wikipedia, por así decirlo, pero más bonita, más organizada. La Wikipedia es un poquitín... El Bookstack es más jerárquico. Tienes unos estantes con unos libros. Y más, como más bonito, más visual. ¿Vale? Bueno, nuestro día a día, ¿no? Vamos a hablar de nuestro día a día. Voy a hablar de vuestro equipo. De nuestro equipo. Somos... Este es el CPD, fijaros. Y ahí están los funcionarios que somos. Somos nueve funcionarios. Algunos somos técnicos, como yo. Y otros, pues no son técnicos. Ahí hay una profesora de inglés, una profesora de literatura. Hay un profesor de educación física. El resto sí que es verdad que somos profesores de informática todos. Pero todos somos profesores. Y todos, más o menos, el resto, todos técnicos. Os he dicho unos cuantos que no. Tenemos seis personas de atención al usuario, o sea, gente que está resolviendo las incidencias de profesores y directores que llaman o que mandan un correo o que se meten en el portal CAO, que es nuestro redmine de incidencias. Nueve personas de desarrollo, dos de diseño, siete de sistemas y luego hay tres personas que se encargan de las redes y de la ciberseguridad. Ahí, básicamente, es donde se nos gasta prácticamente todo nuestro presupuesto, en personal. O sea, los dos euros que os dije, de dos euros por usuario al año, básicamente es en eso. En licencias lo gastamos, pero no demasiado. También lo gastamos en hardware, pero es verdad que el hardware, una vez que lo compras, nos dura cinco, seis, ocho años. Nuestro día a día, reuniones. Bueno, esa es una foto un poco de familia de todos, de la última reunión general que tuvimos. Ahí están prácticamente todo el equipo, alguno faltaría. ¿Cómo nos movemos en el día a día? Ahora, utilizamos mucho Mattermos. Mattermos es un chat como el Slack, solo que es de software libre, lo tenemos instalado en nuestros servidores. Entonces, todos los días se escribe un daily, lo tenemos hecho por equipos, hay como varios equipos, un equipo de desarrollo, otro de sistemas, otro de ciber, otro de caos, y ahí, pues, cada funcionario lleva un equipillo y ese equipo, pues, escribe su daily todos los días, ¿no? Que es lo que va a hacer en el día a día. Luego, estamos dos días en presencial y tres días en teletrabajo. ¿Vale? Entonces, y no coincidimos siempre. Crecimos, crecimos de la noche a la mañana. Éramos, antes de la pandemia, éramos nueve personas. Durante la pandemia, durante casi el primer año de la pandemia, estuvimos nueve personas. Luego ya empezamos a crecer poco a poco, gracias a la pandemia. Crecimos, o sea, que no me quejo de la pandemia, porque hemos crecido. Pero el espacio que tenemos es el mismo, no tenemos mucho espacio y no cabemos todos. Así que, como no cabemos todos, pues, venimos en presencial y en teletrabajo. Pero no coincidimos todos alguna vez, a no ser que hagamos una reunión presencial. A mí me gusta hacer una reunión presencial una vez al mes. Pero lo que os decía, hacemos muchas videollamadas entre interesados. Como no todos coincidimos, pues, se hacen muchas videollamadas, sobre todo con Jitsi. En plan, oye, este problema, pum, 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 pum. Luego, se hacen reuniones por equipos, semanalmente, más o menos. Y luego alguna reunión interdepartmental o interequipos. Tampoco hay departamentos, tampoco suma mucha gente. Las reuniones presenciales, que os he dicho. Y luego una cosa que a mí me gusta hacer mucho, que son las reuniones one to one. Que las hago yo, pues, con todo el equipo. Ya son, al principio era más fácil, porque eran pocos. Pero ahora que son más, pues, me gustaría hacerlas una vez cada dos meses o tres meses. Pero al final se van alargando. Y al final, pues, cada cuatro o cinco meses tengo una reunión one to one con cada uno de los miembros del equipo. Comunicación. Bueno, ya os lo he contado un poquito. Matermos para el día a día. Jitsi para las videoconferencias. Redmine. Usamos Redmine para las incidencias y para el seguimiento de los proyectos. Lo usamos mucho. Y nos va bastante bien. Tiene un Kanban. Entonces lo hacemos con una especie... Tenemos cada uno nuestro Kanban. Y vamos moviendo ahí las incidencias de una columna a otra. La verdad es que nos gusta mucho el Redmine. Y lo usamos bastante, bastante y bastante bien, yo creo. El Correo lo usamos cada vez menos o relativamente poco. Yo casi soy el que más lo uso de cara afuera del equipo. Porque me llegan muchas cosas, pues, de la consejería y de otras direcciones generales. De cosas que quieran hacer una Madrid. Y me llegan a mí como jefe de servicio. Y yo, al final, lo tengo que... Yo lo convierto en Redmines. Y ya casi estoy terminando. No hemos hablado del pasado, de la pandemia, del presente, de los valores. Y ahora queda hablar, pues, un poco del futuro. Futuro. Pues, sobre todo, nuevos servicios. Hay una cosa que se echa mucho en falta. Yo lo he echado en falta siempre como profesor. Cuando estaba en el otro lado y ahora lo sigo echando en falta, que es un login centralizado. Es verdad que tenemos un login único que para todos los servicios, con un usuario y una contraseña. Entras en todos los servicios, pero tienes que estar haciendo login una y otra vez en cada uno de los servicios. Y lo suyo es que si ya has hecho login en las obras virtuales y te quieres ir al cloud, pues, que te vayas al cloud y no tengas que volver a hacer login. Eso nos falta. Luego hay una cosa que también nos faltaba y que vamos a implementar ya este año, que es Empieza. Empieza es un panel de control que integra todo el resto de las aplicaciones. Ahí vas a poder ver tu correo, cuántos correos tienes, la capacidad de tu correo, la capacidad de tu cloud. Vas a poder crear grupos, porque hay muchas veces que, sobre todo los profesores, quieren crear grupos. Pues, quiero crear un grupo y que ese grupo, pues, le pueda mandar un correo o pueda crear una carpeta compartida en el cloud o pueda crearme un curso con ellos en las obras virtuales. Pues, todo eso centralizarlo en una misma aplicación, que va a ser Empieza. Luego tenemos, queremos montar aplicaciones para móviles y para tablets, porque cada vez se usan más los móviles dentro de los institutos y las tablets en secundaria. Entonces, pues, muchos de los servicios, muchos no, todos los servicios que tenemos están pensados vía web, vía usuarios de un navegador, pero cada vez se usan más en las apps. Ya tenemos el cloud, por ejemplo, el cloud sí ya que tenemos una app propia. Dentro de poco vamos a sacar la app de las aulas virtuales. Queremos sacar el correo, Mediateca y, bueno, eso es lo que queremos hacer. Y luego otros servicios que queremos meter para el resto, ¿no? Como, por ejemplo, Mastodon, ¿por qué no vamos a tener un servidor de Mastodon propio para educación? Pues, lo podemos hacer, todavía no lo hemos hecho, pero a ver si lo hacemos. Wiccan, MyClass Game, todo lo que sea por ahí, que sea software libre, nos gusta y queremos montarlo. Otras mejores técnicas, sincronización raíces. Entonces, Raíces es el sistema de gestión administrativa de la Comunidad de Madrid, que estamos como separados, somos dos equipos totalmente diferentes, ¿vale? Y, bueno, a ver si nos integramos entre nosotros, porque ahí es donde se lleva, la gestión administrativa es donde se llevan todas las notas de los alumnos y las faltas de asistencia. Luego, todo lo que es el día a día, todo lo que es educativo, lo llevamos, lo llevo yo desde mi servicio, ¿no? Pero todo lo que es más institucional, más administrativo, se lleva desde la otra plataforma. Y hay poca comunicación entre las dos plataformas. Cada vez hay más, ahora sí que hay sincronización entre alumnos y profesores, o sea, porque las matrículas se hacen raíces. Entonces, pues ahora ya todas las matrículas que nos llegan de raíces, automáticamente ya están dadas de alta en EducaMadrid, tanto de alumnos como profesores. ¿Vale? Pero, por ejemplo, las notas las están poniendo las células virtuales, pero luego las tienen que meter a mano en raíces. ¿No? Pues a ver si conseguimos que las notas que pongan las células virtuales directamente, automáticamente se pongan en raíces, por ejemplo. ¿Vale? O ausencias, ¿no? Si ya estás utilizando Empieza, porque no puedes poner, y tienes un listado de tus alumnos en las células virtuales que las estás usando, pues que puedas poner las ausencias ahí y automáticamente se pongan en raíces. Cosas de ese estilo. ¿Vale? Cosas que tenemos que mejorar, las búsquedas. Queremos meter elástica en nuestros servicios y mejorar las búsquedas que no están del todo finas. Y luego, sincronización de calendarios. ¿Esto por qué pasa? Pues porque usamos el correo de Roncube, usamos el cloud de Nest Cloud, usamos las aulas virtuales y cada uno tiene su propio calendario. ¿Vale? Problema, pues que no está sincronizado. Al final tiene estos calendarios. Este es el calendario de las obras virtuales, el calendario del cloud, el calendario del correo. ¿Vale? Estamos, estamos en ello, estamos sincronizándolo. Y luego, sobre todo, mejorar la ciberseguridad. Cada día es más importante la ciberseguridad. Es verdad que nos hacen auditorías de ciberseguridad cada seis meses. Es verdad que estamos pendientes de actualizar siempre, todos los años, prácticamente todo por temas de ciberseguridad. Pero bueno. Y luego, deseos. Deseos de futuro. Pues a mí, hombre, sobre todo que nos aumenten el presupuesto. Que se aumente la plantilla de funcionarios, pues también son deseos que me gustaría. No siempre es factible. Tampoco depende de mí. Yo pido mucho. A mis jefes siempre les digo que hace falta más. Y los jefes luego, ellos tienen que llevar ahí su presupuesto. Y tienen que llevar sus cosas. Yo a veces, yo pido, pido, pido y a veces me dan, a veces no. Y a mí lo que más me gustaría es que esta plataforma, que ya os he dicho que es una plataforma segura, libre y sostenible, pues que algún día se convierta en una plataforma de verdad a nivel estatal o incluso europeo. Porque yo creo que... A mí me gusta decir que esta plataforma es única en España y yo creo que en Europa. ¿Por qué? Porque otras comunidades se han ido a otras plataformas. Nosotros tenemos nuestra propia plataforma aquí en la Comunidad de Madrid basada en software libre, segura, libre, sostenible. Joder, ¿por qué otras comunidades se tienen que ir a otros sitios? ¿Por qué no se monta desde el propio Ministerio de Educación una plataforma donde todas las comunidades puedan tirar de esa plataforma y usarla? Bueno, pues es un poco mi sueño, mi deseo, que algún día en vez de ser jefe de servicios de Educa Madrid, pues sea jefe de servicios de Educa España y se monte una plataforma a nivel español. Aunque luego cada... al final las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación, pero seguro que se puede hacer un apaño de decir, bueno, ahí tiene la plataforma y luego cada comunidad que haga la adaptación que necesite. O sea, pero al final un correo es un correo, un Moodle es un Moodle, un Cloud es un Cloud, la Mediateca es la Mediateca. O sea, cambiando los idiomas yo creo que se podría usar prácticamente igual en todas las comunidades españolas. Así que, bueno, es un poco mi deseo o sueño de esto y poco más. Así que muchas gracias por escucharme mi historia. A nivel experiencia de usuario y diseño, sobre todo con todo el tema del pico que tuvisteis en la pandemia, ¿habéis visto una necesidad por mejorar y evolucionar lo que viene a ser todo el campus, la mediateca y toda esta parte que habéis estado creando? Sí, efectivamente. Es una de las cosas que peor llevamos. De hecho, hasta hace nada hemos tenido simplemente un diseñador a tiempo parcial que era el que nos hacía alguna cosilla. Ahora mismo tenemos a casi dos personas, una y media por lo menos, y se nota. Nos basamos todo en software libre, pero software libre que tenemos que modificar y adaptar a nosotros. El problema final es que el Moodle es Moodle y tiene su interfaz de usuario, el Roundcube es Roundcube y tiene su interfaz de usuario. Y unificar todo eso es complejo. Lo estamos intentando cada vez que todo vaya fluyendo y todo sea más o menos igual. Aunque solo sea mínimamente, aunque solo sea tipo de letra, colores y alguna cosa. Y tener una cosa que vamos a poner, por ejemplo, ahora es que todas las aplicaciones tengan una barra arriba en donde poder acceder desde esa barra a todos los demás servicios. Eso lo vamos a poner en breve y eso dará cierta unificación a todos los servicios. Así que... Claro, ahora cada servicio tiene, de hecho, hasta ahora poca personalización porque hasta ahora no teníamos gente para personalizar. O sea que teníamos el Moodle pelado. Cambiábamos el icono de Moodle por el icono de la Comunidad de Madrid y poco más. Ahora sí, ahora tenemos un poquillo más. Ahora tenemos un poquillo más de margen de poder hacer cosas. Bueno, primero, muchas gracias. Fue interesante porque no conocía la plataforma. Y te iba a preguntar, has dicho... Estabas buscando por Internet si encontraba donde se podía descargar Educada Madrid. ¿Lo tenéis ya publicado el Max y demás? Sí, el Max sí, pero tienes que buscar Max. Vale, porque Educada Madrid no se puede descargar, porque Educada Madrid son muchos servicios. Si te metes en la página web de Educada Madrid verás que está el correo, está... Eso no se puede descargar, eso está en nuestros servidores. Sí que es verdad que puedes descargarte el Runcube si quieres, puedes descargarte, pero eso en cada página de... Pues porque es lo que te iba a preguntar. La segunda era... Estabas comentando que lo estaban pidiendo otras comunidades, ¿no? El acceso para montarlo ellos. ¿Y cómo lo estáis gestionando? Eso a través del Ministerio lo hacemos. Le daremos el código a través del Ministerio y... Y soporte y eso entiendo que no lo podréis... Con el equipo que tenéis no podréis... No, soporte a otras comunidades no. Le daremos el código y que sean ellos los que lo instalen y lo administren y todo. Pues siempre hay colaboración. Si al final se quiere montar algo, pues siempre podemos hacer videoconferencia y decirle... De hecho hay una cosa que lo ha hecho Extremadura, que es el Excel Learning Online. Os he hablado del Excel Learning que está en el Max, que es una herramienta de autor muy chula. Eso lo hizo el Ministerio hace ya tiempo. Y Extremadura lo que ha hecho es eso mismo online. Y la verdad que está muy chulo. Lo vamos a poner nosotros ahora en Educamadrid y hemos tenido alguna reunión con los técnicos de Extremadura. Pues nos dicen, pues esto, yo qué sé, temas técnicos de Python, de librerías, de cómo instalarlo, de cuántos servidores. O sea que sí que hay, cuando queremos, hay comunicación entre las comunidades autónomas. Sí, sí. Solo que a veces es difícil, pero sí que hay. Bueno, la tercera pregunta es que me ha sorprendido el crecimiento, ¿no? En pandemia subisteis de 100.000 a 250.000. Pero después de pandemia, este último año habéis subido de 200 y pico a 400. ¿Cuál es la previsión? Porque ha crecido un montón sin haber habido un cambio grande. A ver, la previsión es sencilla. ¿Por qué? Porque yo sé cuántos profesores y cuántos alumnos hay en la Comunidad de Madrid. O sea que podemos subir, pero siempre va a haber un máximo que son los 700.000 alumnos que hay en la Comunidad de Madrid. Algo más de 700.000, creo que son 800.000, no me lo conozco. Pero he contado desde infantil, infantil, primaria y secundaria. Infantil lo usan muy poco. Y profesores hay unos 70.000, o sea que si sumas profesores y alumnos, 800.000. Eso es el tope máximo de usuarios activos. Estamos ahora en más o menos 400.000, que suba 100.000 más, 200.000 más. Yo creo que ahí ya se estabilizará. Y bueno, yo estaré muy contento de que se estabilice ahí. Por eso querrán decir que prácticamente el 80% de los alumnos y profesores de la Comunidad de Madrid usan la plataforma. O sea que eso quiere decir que tan mal, tan mal no lo debo estar haciendo. No solo yo, porque yo llevo aquí tres años, sino los que aquí estuvieron antes que yo, tan mal no lo deben estar haciendo. Y al final sí que se está usando.